Conoce Thinkers, innovadores programas educativos gratuitos para trabajar con tu clase contenidos curriculares sobre transición ecológica, medioambiente y los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Thinkers Primaria y Thinkers Secundaria te ofrecen contenidos específicos y adaptados curricularmente a cada etapa educativa. A través de una narrativa inmersiva y metodologías activas e innovadoras, tu alumnado vivirá diferentes situaciones de aprendizaje relacionadas con temáticas como la energía, la economía circular o el cambio climático, entre otras, trabajando en las competencias de manera transversal. Así, comprenderán la actualidad y pensarán en ideas que ayuden a mejorar nuestro futuro y a trabajar por un planeta más sostenible, mientras desarrollan su creatividad, su autonomía y el trabajo en equipo. Los programas se componen de capítulos independientes. Tú eliges cómo y cuándo pones en marcha cada contenido según necesidades y objetivos de tu aula. Y gracias a la variedad de sus temáticas, se puede trabajar entre varios docentes y asignaturas. Los programas Thinkers se desarrollan a través de una plataforma digital en la que encontrarás recursos educativos para fomentar el trabajo cooperativo, con retos y talleres en castellano, catalán, euskera, gallego, valenciano e inglés. Los recursos son interactivos y descargables para que lo trabajes en formato presencial, digital o mixto según se adapte mejor a tu programación. Podrás gestionar el avance de tus aulas y de los capítulos que tengas iniciados, así como realizar la evaluación formativa de tus alumnos mediante tecnología audiovisual, permitiendo el seguimiento del avance del programa con tus alumnos. Si lo necesitas, también puedes contar con asesoramiento pedagógico. Además, los programas se refuerzan con Minecraft, para trabajar desde la gamificación y la transición ecológica. Y, con todo lo trabajado, puedes presentar tu candidatura para participar en los Premios Thinkers. ¡Te unes a Thinkers!